Triste estoy Voy recordando, aquella forma de besar Sabes amor, no te puedo olvidar Te voy buscando, al norte de la ciudad Ahora voy, en esta unidad Y voy cantando, para poderte encontrar Si alguien la mira, dígale que estoy llorando Y no la puedo olvidar Si alguien la mira, dígale que estoy sufriendo Y la recuerda mi amor Si alguien la mira, dígale que estoy llorando Si alguien la mira, dígale que estoy llorando Recordando voy, tus palabras de amor Que me dijiste, en aquel viejo callejón Me prometiste, que me ibas a amar Pero te fuiste, y no se donde estarás Ahora voy, en este camión De la pastora, de la pastora El que tomábamos tú y yo Si alguien la mira, dígale que estoy llorando Y no la puedo olvidar Si alguien la mira, dígale que estoy sufriendo Y la recuerda mi amor Y la recuerda mi amor Y la recuerda mi amor ¡Gracias!